Oye, oye, si estás desnudo con él. Sí, así juego mejor. No le digan a Gonska. Pues mira cómo diría mi tío, güey. Yo lo único que sé es que no sé nada. Muy buena frase. Muy sabio tú, tío. Así me dio con todo, hermano. Muy sabio. Me llenó de sabiduría. Ok, perfecto. ¡Oye! ¡Me quieren tirar! ¡Van a tirarme aquí! ¡Van a tirarme aquí! ¡Yo también me voy a empezar! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Qué perro! ¿Qué ha sido ahí? ¿Cómo lo matan, güey? Yo me memoricé naranja y uva. Buena, 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 buena. ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Qué perro! ¡Eh! ¡Hola! ¡Eh! ¡Me toma! ¡Me toma! ¡Me toma! ¡XD! ¿Qué les pasa, güey? ¡No, mamá! ¡Me estoy tirando, güey! ¡Tres! ¡No, dame! ¡No, dame! ¡No, dame! ¡No, dame! ¡No, dame! ¡No, hombre! ¡Ya la final lo van a ganar, eh! ¡No, Dios mío! ¡Va a ser en tres! ¡Matar a un millón solamente! ¡Tú no creer! ¡XD! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, güey! ¡Vamos, güey! ¡Gánalo! ¡Es mi momento! ¡Es mi momento! ¡Son fáciles! ¡Yo creo que sí puedo, eh! ¡Se puede, se puede! ¡Va! ¡Qué hombre, güey! ¡Ya, haz eso, güey! El hombre araña iría con las telarañas, viejo. ¡Y las telarañas! ¡Habría morir a One Stacy! ¡No! ¡La puedes ganar! ¡La puedes ganar! ¡Sí, sí, sí! ¡Se puede! ¡De buen ánimo! Berto está de chill ahí nomás y el polo tiene la cola. ¡No, hombre! ¡Para quitarse la cola el polo! ¡Sí puede, sí puede! ¡Va a va! ¡Sí puede, sí puede! ¡Va a estar complicado! Es que como nadie lo va a presionar, güey. ¡Sí! ¡Está andando a verlo! ¡No, el Berto ya lo está agarrando! Polo, no se aburre de ganar. Polo, déjate ganar. ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. ¡Dale, dale, dale! ¡No, Gigi! ¡No, no puedo, Berto! ¡No, no puedo, no puedo! ¡Oye, qué pesado, Berto! ¡Hazlo, hazlo! ¡Ah! ¡Hija de la puta! ¡Es imposible! ¡Imposible! ¡Uno, uno, uno! Ya, eh, no puedo parar atrás, sí, güey. ¡Denunciar jugador, conducta antideportiva! ¡Denúcelo, pa! ¡Eh, aquí, aquí lo agarro, aquí lo agarro, aquí lo agarro! ¡Oh, ahí se fue! ¡Ah, pasa, pasa, tranqui, pasa, tranqui, pasa por ahí! ¡Hola! ¡No! ¡No, mamá! ¡No! ¡No! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Qué da, qué da, qué da! ¡Qué da, Saúl! ¡Qué da, Saúl! ¡Dale, dale, Saúl, su poder, hermano! ¿Por qué no juegan bien y ya, hombre? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dale, Saúl, dale! ¡Dale, Saúl, dale! ¡Venga, Saúl, escúpeles! ¡Mealos, güey! ¡Denunciar! ¡No! ¡No salgamos, güey! Ya, ya pasó, güey. Sí. ¡Ya ganaron! ¡No mames, loco! ¡Queda! ¡No! ¡No nos quedan los blancos, güey! ¡A los cuatro, güey! ¡Jajaja! ¡Los uno tiramos blancos, güey! ¡No, güey! En las mares que gira al principio, Yaya, si te quedas en cierto punto, te lanzas hasta arriba. ¡Vamos! ¡Te saca del mapa y te lanzas hasta arriba! ¡Vamos bien! ¡¿Cómo ves, Saúl?! ¡Gáralo, agáralo, agáralo, agáralo! ¡Gáralo, agáralo, agáralo, agáralo! ¡No! ¡No! Nacho, no se cae. Y Polo, men. Polo ha hecho 500, vio de cómo pasas estas pruebas sin caer. Sí, no mames. Pasaron todos como si fueras... ...nado sincronizado. Ok. Bueno. Berto se va a quedar ahí. ¡Y se cae, Saúl! ¡Corre, Saúl! ¡Corre, Saúl! ¡Corre, Saúl! ¡Está saludando, güey! ¡Y se va por un lado, no mames! ¡No, güey! Ahora te están esperando el mamón, eh. Si no eres suficientemente hombre para decírmelo en la cara. ¡Oh, pasa, pasa, pasa! Bueno, para afuera, para afuera, güey. Recuerden lo importante. Vamos ganando el juego mental, eh. ¡Sí! ¡Exacto! ¡Bien! ¡Madre, güey! ¡Uy, aquí se agarra, güey! ¡Aquí se agarra, viejo! ¡Se suicidan! Hay que suicidarse, banda. Suicidarse es la única solución, amigo. ¡Vamos, vamos, vamos! Demuestra que esto está arreglado para que ganemos. ¡Nada más! ¡Pero escríbanle, dejen ganar una! ¡Para darle un poco de vida! ¡Dale, güey! ¡Dale, güey! ¡Mira, mira! ¡Se cayó uno, se cayó uno, eh! ¡Sí se puede! ¡Dale, GON! ¡Dale, GON! ¡Dale, GON! ¡Dale, GON! ¡Dale, GON! ¡Dale, GON! ¡Dale! ¡Dale, GON! ¡Dale! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojito, gente! ¡Ya van a pasar dos! ¡Ya pasaron dos blancos! ¡Dale, GON! ¡No! ¡Le ganas a Dirty! ¡Le ganas a Dirty, bro! ¡Le ganas a Dirty! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bueno, bueno, güey! ¡Bien, bien! ¡Por favor, güey! Bueno, repite eso nada más, güey. Pero, o sea, hay que... Estarlos entreteniendo, güey. Entreteniendo, 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 güey. Así como Alberto, mira, güey. Se quedó... ¡Hijo de puta! XD No, ya llegaron los otros tres, güey. ¡Nos salgamos! Güey, cuatro seguidas, loco. ¡No mames! Ya, matemáticamente, perdimos. Bueno, bueno. Vean el lado bueno. Hay un siguiente evento de 15 contra 5. Perfecto. Así de potencia que Gonzka se quede sin dinero, güey. Pero dale, chavo, güey. ¡Eh! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Me agarró, güey! ¡Me agarró, güey! ¿Por qué te ibas a hacer eso, güey? Pues me dijeron, dale, chavo, güey. Valió, verga, vandaló. No, dale, juega. No quiero jugar. Ya, ya valí, verga. Me quedé encerrado ahí. Aquí están los tres, güey. ¡Córrele, güey! ¡Córrele, güey! ¡Córrele, güey! ¡Córrele! ¡Sí, sí, sí! ¡Métate! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Me siento cansado ya! Me sentí, me sentí presionado, Valdés. Nunca me había sentido tan cogido. ¡Vamooo! 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 ¡Eso, eso! ¡Hijo de puta! Como ese es tu color, vale más, güey. El Berto es bien puerco, güey. El F. No, no puede. ¿Cuánto tiene adelante? No, no puede. No, no puede. ¡Quítate, Berto! ¡Dale, pasa! ¡Hijos de perras! ¡Están jugando con mis sentimientos! ¡Volando! 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 A menos que se caguen ahí, eh. A menos que la caguen. No, no. Que esta es que la van a cagar. ¡Quítate! ¡La caguen! Digi. ¡Bueno! Están cabrones. Están cabrones. Es que ¿sabes qué pasa? No pueden ganar por sus propias habilidades. Tienen que tirarte. Exacto. Son cosas que poca gente sabe. Ahí lo tenéis. ¡No! 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 La verdad es que lo he disfrutado un chingo, eh. No, bueno. Yo no lo he disfrutado de mi culo. Lo he disfrutado mucho.